Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review en el cual comento algunos de mis artículos de colección y ahora vamos a volver a revisar en esta ocasión una figura en versión Lego del universo DC Comics y bueno, precisamente de mis series favoritas de universo, Los Jóvenes Titanes. Entonces, ahora en esta ocasión vamos a revisar a la figura de Cyborg en versión Lego de Los Jóvenes Titanes. Bueno, aquí pueden ver a esta hermosa figura de Cyborg, bueno, tal cual les dije, esta figura es en versión Lego de Los Jóvenes Titanes y bueno, podemos ver que, bueno, como todos sabemos, Cyborg es el científico tecnológico de Los Titanes. Es el, recordemos que él tuvo un accidente, según la historia tuvo un accidente y tuvieron que reemplazar las partes humanas dañadas por partes robóticas y bueno, esa es la historia de este superhéroe. Y bueno, bueno, aquí pueden ver que esta figura, bueno, podemos ver que trae un arma, podemos ver que el arma es, es ploma con esta parte, la parte del, la parte delantera del cañón en color azul. Bueno, igual, de hecho tiene también un brazo que también es cañón, como ustedes pueden ver, bueno, podemos ver que tiene movimiento en el, tiene movimiento en el, en este brazo, en este otro también tiene movimiento. Bueno, 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 bueno robótico, bueno podemos ver que su casco es mitad negro y mitad plateado, bueno también podemos ver los brazos también, este brazo, el brazo izquierdo también es plateado, podemos ver que este otro brazo, el del cañón también es plateado, bueno podemos ver el aspecto mecánico que tiene esta figura en su parte delantera y también en su trasera, como ustedes pueden apreciar, muy muy bonita esta figura y bueno, vamos a volver a ponerle su cañón, o sea su arma, ahí, esta figura es un poco inestable así que la vamos a tener que enderezar ahí quedó bien, bueno, no, no quedó bien, está chueca, vamos a enderezarla un poco y bueno, esta figura 100% recomendable para los fanáticos del universo DC, de los jóvenes titanes como yo y también recomendable para los fanáticos de la marca LEGO, también como yo y bueno, esta figura la conseguí por un precio de 2.000 pesos, bueno, la compré junto con la otra figura LEGO de Robin, también de los jóvenes titanes que, bueno, esa figura, me costó, ambas me costaron 3.000 como precio máximo y bueno, ese y además 100% recomendable, ya saben, y con esto me despido, nos vemos en otro video, comenten, den me gusta y suscríbanse a mi canal, adiós camifuera, chao.